¡Pósete! Ese nuevo personaje que ocupa un cantor Existe este club porque existen sus socios Devoto, simbón y voto Palomas mensajeras en venganza Almorzando mensajes de negocios Amantes del feriado, próceres de los tíos Cebadores de matemarricadas Rezagado de la banda del sargento Y un niño que aún vive en tus adentros Liquidando lo habitual ¿Quién se imagina en el atlético mañana? Liquidando lo habitual Donde germina nuestro atlético mañana Existe esta trupe de rompejuramentos Viajando a través del tiempo Ladrones de vidrieras inventadas Jugadores que entran solo en los descuentos Poliquitos sinceros Superhéroes sin trabajo De pedidos por llevar un perfil bajo Artistas sin miedo a lo que opinan La tendencia es un llamado de oficina Y quedando lo habitual La vitamina del atlético mañana Inspirado el creador Que desafina en el atlético mañana Y quedando lo habitual En la cantina del atlético mañana Y quedando lo habitual Que patrocinan el atlético mañana 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 hay novedad Novedad Montevideo 20 años más tarde Sí, cómo no me acuerdo En 2018 Era el año del atlético mañana Un año divino Nosotros nos divertíamos mucho Y la gente no La gente no La gente venía y no tenía nada Montevideo Febrero de 2018 Por cosas así la gente no entendía Porque salías vos Buenas noches especialmente mañana Para, 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 para Para, para, pa, 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 pa Para arriba No mover No mover No mover No mover Brote y rebote Brote y rebote Que de rebote salió Y ese pasado repite Y que mañana rebote Porque como y para qué Brote y rebote Para que hay por qué seguir Ir a la morga en la noche Buscando pa' dónde ir Ir a una morga en su noche Buscando por qué salir Y ese pasado repite Y pa' mañana rebote Para que ni para qué Para que ni por qué no Cambia el barrio Y hay que ver Como, para, qué, por qué No cabe ninguna duda Que no caben más certezas Y te repite, repite Y te rebote, rebote Para que ni para qué Para que ni por qué no La derecha que volvió Es la que nunca se fue La que con todo se ensaña Y con poco disimuló Y la izquierda intelectual Toma para combatir La sede antiimperialismo Con el profesor Pirulo Y te repiten, repiten Que el mundo parte y se parte Que el mañana ya volvió Que el pasado no pasó Que hay que hacer Para que De un lado y del otro Lo mismo de siempre Pasado y futuro Armando el presente El pobre y el facho Son manipulados Por medios oscuros Malintencionados Por suerte nosotros no Que somos vivos de izquierda Este año las murgas Tienen pa' decir Tenés lo del fútbol Y lo de Sendik Tenés lo de España Y lo de Berlín Tenés lo de Suárez Que mordió a Godín ¡Sí! No, tranquilo, es una joda Es una joda Tranquilos todos, tranquilos todos Lo que pasa es que hay que tener una noticia importante Una noticia bomba al principio Porque si no la gente se aburre Y si se aburre la gente Se aburre la murga Y si se aburre la murga Se aburre la gente Se aburre la murga Y esto termina en una simbiosis De embole Que de carnaval no tiene nada Porque la están embolando un poco Las murgas con el carnaval Y todo eso Porque el día que se les ocurra transmitir Masterchef en febrero Se termina el carnaval ¿Está? Yo se digo porque ustedes vienen hablando El mañana, el mañana, el mañana Está bueno que para los carnavales El mañana lo cambien Porque para este carnaval Me parece que ya no pudieron Lamentablemente No sé, estaría bueno Que el carnaval de Montevideo Sea una verdadera fiesta Como el de la pedrera Por ejemplo Que es una fiesta No, 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 no Pará, pará El carnaval de la pedrera Ya se volvió comercial también El año pasado terminó Todo el mundo mamado Drogado Peleándose por pavada Para eso ya tenemos El carnaval de Montevideo Montevideo 30 años más tarde Sí, cómo no Ese año fue inolvidable Para nosotros Porque ese año Nosotros estábamos todos vestidos de niños Y no, no, es el 2004 Pará No, le cantamos a los menores Claro, a los menores Y a no, es el 2010 Pará Montevideo Febrero de 2018 A menudo los hijos se nos parecen Así nos da la primera tranquilidad Sobre todo algún padre Queda inseguro Sabe que antes que un niño Está el que dirán Cargan con nuestras toses Y nuestras normas Y de normas es justo Que hoy te quiero hablar Sabes que el mundo tiene Muchas normas Y una de ellas es La previsión social Niños Vamos a hablar de sistemas tributarios Ay, niño Que quiero jubilarme Y que de vos depende Lo que pueda cobrar En unos años Con los aportes Que cada uno paga Se le paga a los viejos Su jubilación Eso que seremos Dentro de un tiempo Y los que por tu bien Debemos cobrar mejor Niño La casa de salud Sale una moneda Ay, niño Si no la pago yo La vas a pagar vos ¿A quién la queda? ¿Qué va a hacer de mí Y sin BPS Niño ¿Qué va a hacer de mí? Deja un BBI Si va pa' ese BPS Va pa' ahí Te juro que tenía en mente Deja tu mundo diferente Pero es lo que hay Botija No es que te suene Un poco duro Más que decir Sos el futuro Lo financiarás Botija Te juro hubiese preferido Un discurso Más aguerrido Pero el sistema Sobrepasar Pedimos la vida Tu bife Tu casa Trajó la comida Y me descontaron Para tu fonasa Es solo por prevención Si no hay revolución Que haya jubilación Si te educamos por el arte Ahora ya es un tema aparte Esto es realidad Botija Creo que el sistema no soportes Anda pensando en tus aportes Que hay que recaudar Botija Ya sé que hiciste mil talleres Para que tu alma se libere Que te educamos pa' otra cosa Pero esta en la vida No hay color de rosa Y la rebeldía También va por barrios La mía reposa Es solo por prevención Si no hay revolución Que haya jubilación Estos niños Estos niños Estos niños Van a ser los mejores Del mundo A mí me gustaría saber Cuando sea grande ¿Qué va a pasar Con las AFAPS? En señales Que cuando sean grandes Pongan la tarasca Una vez Yo casi hice un aporte Pero no Ellos No conocen el odio A causa de encontrar Los descuentos En el recibo De sueldo Vamos a tener que pagar Porque ellos son más grandes Aprendieron a respetar Y prometieron la bandera Ya los tenemos Casi convencidos En señales A que cuando sean grandes Va a haber cuatro jubilados Por cada persona Que trabaje Y que si ellos No aportan Nosotros Vamos a tener que trabajar Hasta los 125 Pirulo Si no podés Cambiar el mundo Dale un me gusta Bien rotundo Definite ya Burrete Anda por un lado Para el otro No haga lo mismo Que nosotros Que amamos cambiar Pero conservar Y al medio quedar Burrete Si no cambia la cuestión Pata de discusión Pensa en mi jubilación Montevideo 1968 La revolución compañeros Montevideo 1988 Montevideo No me gusta Quiero revolución Montevideo 2018 2018 Hola Si Te estoy llamando De revolución Sociedad Anónima Era para contarte De nuestras nuevas promociones Y si estás interesado En afiliarte Hoy La pelea que doy Es seguir nomás Hoy El panqui Que llevaba Dentro Hoy Me dice Adiós Y vino A pedirme Perdón Se le puso Mimoso El panqui No es el Vos Soy yo Hoy 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 Me voy a hacer Socia de la Socialdemocracia Hoy que como Cibulet En cada Ensalada Hoy Hoy Mi clase Ya es Bolet Y canta Desencantada Hoy Tengo un perro De raza Tan fino Que Si Fuera humano Viviría En carrasco Y Por su pedigree Él Me tiene Asco a mí Bueno pero tampoco Hace falta tanto Para tener Acco a vos A la barriada Le dejo Esta flor Para que La empuje Y si no le gusta Mucho La flor Que se La meta En el tuje Tengo Que Pagar La Esta es Mi Revolución Caer En una Marcha Cada Tanto Ir Al Supermercado No Aceptar Bolsa De Nailón Esta es Mi Revolución Decirle Consumimos Que Ya Basta Cortándome Los pelos Pero Dejándome Una Rata Esa Es Tu Revolución Te Engañé Sistema Con Esta Rata Hoy Yo Me Cuido De Los Triglicéridos Hoy Yo Me Cuido Triglicéridos Es la Banda Del Marconi No Vamos A Dejar De Hablar De Los Pobres Y Vamos A Seguir Cantándole A La Clase Media Que Se Nos Aburre Hoy La Pelea Que Doy Contra Lo Industrial Es Que Mi Angustia Su Forma Perversa Es Angustia La Baje Con Cerveza Artesanal Tal Tema Que Si Todos Tomamos Cerveza Artesanal Al Al Mismo Tiempo En Un Momento Es Industrial Hoy Este Mundo Tan Digital Yo Te Lo Aniquilo Porque Ahora Vuelvo A Escuchar En Discos De Vinilo 33 Revoluciones Por Minuto Hay Tener Revolución Esta Es Mi Red Esta Es Mi Red Esta Es Mi Re S Esta Es Mi Revolución Y Mire Este Sistema Y Sot Tenerlo Para Poder Cambiarlo Primero Comprenderlo Esta Es Mi Revolución Cambiará Nada Expudes De Adentro Esta Es Mi Revolución Pasar Por Un Red Pago Si Si Tengo El Pago Del Ponasa O Del Irre Pepe Esa Esa Devolución Esta Es Mi Revolución Votar Lo Mimo Pero Descontento Que Verás Y Justo Ahora Aparece El 6% Esta Es Mi Revolución Esta Esta Es Mi Revolución La Que Me Hace Cantar La Murga Corazón Sentimiento Del Pueblo Esta Es Mi Revolución Me Indigno Cuando Este Gobierno Tranza Pero Más Me Calienta Cuando No Gana El Barça La Puta Que Lo Parió Esta Es Mi Revolución Entregarle Corazón A La Barriada Aunque Venga Con Arritmia Y Arteria Muy Tapada De Grasa Saturada Esta Es Mi Revolución Si El 2018 Yo me acuerdo Clarito Fue Tremendo Año El Atlético Mañana Vos Sabés Que Lo Lindo Era Que El Grupo Era Muy Unido Cada Uno Trajo Una Melodía Uno Acortó Un Cumple La Verdad Sabés Pasamos Hermoso Montevideo Dos Años De DPS Después ¿Qué Dice Maestro Venís A Afiliarte A DICE No 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 Yo Soy Un Trabajador Independiente Lo Leí en Una Red Social Que Ofrecían Para Trabajar Sea Usted Su Propio Jefe Y Asegúrese Un Buen Pasar Para Personas De Mi Edad Parece Ser La Solución Que Sea Yo Mi Propio Jefe Nadie Más Me Conoce Como Yo Que Todo Trabajo Siempre Fui Peor Pero Con Dios Amor Napoleón Que Aunque Solo Vi Acabando Yo Ser Estaré Frente Al Espejo Y Me Dí Un Par De Consejos Ahora Yo Soy Tu Patrón Se Terminó Tu Revolución ¿Quién Me Va Decir A Mí Que Tengo Una Entrevita Con Mi Nuevo Jefe Y Que Encima El Nuevo Jefe Que Cosa Increíble No Es Otro Que Yo De La Clase Salta Baja Media Media Baja Media Media Saltas A Coro Todos Gritamos Ser Tu Procio Jefe Lo Más Grande Que Hay Yo Amado Yo Amado Yo Jefe Yo Soy Tuyo Empleado Vos Amado Yo Jefe Mira Donde Nos Venimos A Encontrar Mira Que Sé Que Vos Soy La Autoridad Esos Habitual En Puntualidad Pero Sé Bien Que Sos Pulo Blah 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 Espero Que Dicho Más Mejor Que Nunca Se No Llen El Culo De Papelitos Porque Me Conozco Bien Y Creo Que Al Final Es Como Dice El Dicho No Hay Cómo Darse Un Carguito Para Terminar Conociéndote A Vos Yo Amado Yo Amado Yo Jefe Mira Que Sos Olete Te Prendiste Al Cargo Y Me Explotas Hasta A Mí Que Soy Vos No Sé Tú Pero Yo Me Llevo Bien Con Yo No Me Fumo A Lo Que No Soy Yo Y Aunque Quede Regalado Soy Mi Jefe Y Mi Empleado No Sé Yo Pero Uno De Los Dos Debe Pagar Los Aportes De Previsión Social Como Jefe Y Empleado Por Favor Baje En El Costo Del Estado No Sé Yo Pero Yo Así Ya No Puedo Seguir A Mí Mimo Me Tengo Que Despedir No ¿Cómo Me Voy A Despedir A Mí Mismo No Tengo Piedad No Me Puedo Hacer Esto Discúlpame Yo No Me Dan Los Números Vos Fuerte Yo Lo Vas A Poder Superar Mira Qué fácil Qué Depensas Que Soy Un Super Yo Me Voy A Cepar A Mi Mismo Voy A Ocupar Mi Lugar De Trabajo Pero En Mi Propia Casa Soy Un Abomado Tenía Razón Y Otra Yo Si Yo Me Ocupo Lugar De Trabajo Yo Me Voy A Sacar Con La Fuerza Policial Hola Policía Me Estoy Ocupando Mi Casa Venga A Reprimirme Ahora Soy amigo De la Policía Mira Qué rápido Que Cambié Sí Porque Soy Un Intransigente Que No Entiende El Sistema Laboral Y No Quiere Trabajar Policía Lléveno A Él A Mí No A Él A Mí No A Él A Él A Él Para Basta Yo Vamos A Tratar De Arreglar Montevideo Cinco Minutos Antes Va a salvar Este negocio Yo me invito A mí A ser Mi propio Socio Yo Mi Social Mi Yo Socio Mi Yo Yo Se Puede Creer Qué cosa Que me Revienta Como Jefe Termine Solo Y Enteudado Al Mimo Tiempo Que Empezaba Darme Cuenta De Mi Parecido Con El Del Otro Lado El Cuento De Jefe Y El De La Independencia Me Hicieron Comer Del Tupper Por Abombado Viviendo Con Alegría Y Con Inocencia Al Margen De Esplotadores Y De Esplotados Me Comí La Comida Vivi La Vida Loca Zamba De Mi Esperanza Porque No Hay Cambiar El Orden Saltar Solo Y Para El Otro Trato De La Balanza El Jefe Y El Empleado Ya Son Lo Mismo Porque Porque Al Jefe Lo Empujaron Las Circunstancias Está Bueno Socializar El Capitalismo Sé Pérdida Pero Nunca Si hay Ganancias Me Comí La Comida Vivi La Vida Loca Montevideo Montevideo 30 años Más tarde El Atlético Mañana 2018 ¿Qué año? Me acuerdo Sí Me acuerdo Que La verdad No me acuerdo De nada Pasaba drogado Todo el día Ese año De hecho Ese año Para mí Ese año De la muda No existió Yo me acuerdo Ese año Eran épocas Difíciles Todo el mundo Te discriminaba Si usabas El pelo largo Decían Mirá Ese trabaja En el Mides Ese da talleres De murga No era fácil Me acuerdo Que ese año Hicimos un toque En el cilindro Se vino bajo Todo Yo me acuerdo También de esa época Sí Y de un recuerdo Muy emocionante Que fue cuando Cuando volvimos Del exilio Me acuerdo Que entramos Todo por la rambla La rambla Estaba llena de gente El exilio Era un boliche Que quedaba en la Gomar Nosotros entramos Por la rambla Era un 2 de febrero En el manchá Estaba así La rambla Muchachos Claro Lo que pasa Es que nosotros En ese momento No nos imaginábamos Que el futuro Iba a ser así O sea Teníamos hijos Montevideo Montevideo Febrero de 2018 La mojillota Con ojos Con ojos De planeta Tierra Ojo Con los ojos No se piensa Un, dos, tres Vamos a hacer bien Que en la laguna Que en la laguna Que haya sin contaminar Que en la reserva Ecológica de fauna Entra con la sirena Del camión del gas Vamos a hacer Todo pelota Que ya no quede Para respirar Y terminar La hipocresía Que nos importa Lo que se vendrá Jugar el agua Del arroyo Miguelete Venderla en el cabo Polonio Pa' tomar Si asesinamos Ecológica De verano Tenemos todo el año Pa' contaminar Al mundo Hay que hacerlo Mierda Pa' qué carajo Lo queremos salvar Si ya está Medio hecho bolsa Salvándolo Al final Le hacemos mal Basta Yo sí quiero salvar Al mundo Ya no por mí Pero sí por mis hijos A mis hijos Les quiero dejar Un mundo mejor Pero que van a vivir Solo tus hijos Se van a aburrir Claro Vos le dejás Un mundo mejor A tus hijos Pero después vienen Los hijos de los demás Y le van a cagar la vida Porque si fuera tan fácil Dejarle un mundo mejor A nuestros hijos No estaríamos hablando De esto ahora ¿Entendés? ¿Vos te pensás que los hijos De todos nosotros No van a tener conflictos Entre ellos? Solo por el hecho De ser hijos No quiere decir Que se pongan todos De acuerdo Porque van a estar Tus hijos Los hijos de tu jefe Los hijos de los empresarios Cagadores Los hijos de los sindicalistas Trepadores Los hijos de los que votaron A la Donald Trump Los hijos del loco De Corea del Norte Los hijos de los presidentes G8 Los hijos de los ingenieros Que hacen armas De destrucción masiva Y los hijos del que hizo Reclame de grapa de miel Vesuvio O sea Por más que vos clasifiques La basura correcta En cada contenedor Esto va a ser una mierda A sacarse la careta Que ya fue Ante el planeta Eutanasia Eutaneuropa Y Eutamérica también Buenas noches Muchas gracias Y si es necesario Inducirlo al comar Dejarse de ecología Barata Y zapato de goma No, no, no Estamos cantando cualquier cosa Chiquilines ¿Cómo vamos a matar al mundo? ¿No se dan cuenta Que hay un montón De proyectos colectivos Donde los seres humanos Nos encontramos? Ese es el camino El de los lugares colectivos Donde la gente se encuentra Construye Con dedicación Con esfuerzo Pensemos en organizaciones Colectivas Dale Dale A ver, ¿cuál por ejemplo? La FIFA La ONU La Asociación Rural Andebu Que al mundo lo hacemos todos Es una excusa Pero es realidad Y que cada uno aporta Una mentira Que también es verdad Que transforma lo que fuimos No es quemar todo Para empezar de nuevo Pero cambiarlo de a poco La verdad Que cuesta un huevo Bueno, la verdad Es que no sé Si el mundo se va a acabar ahora Tal vez no Lo que sí creo Con seguridad Es que dentro de un tiempo Va a haber un grupo De personas Que van a Añorar Van a Idealizar Y hasta van a Exagerar Este Presente Montevideo Cuarenta años Más tarde ¡Ah! ¡Eja! No me hablé ¿Vos te acordás? ¿Vos te acordás? ¿Vos te acordás lo que era el Facebook? ¡Ay! No me digás Era otra cosa No se puede comparar Con lo que hay ahora Es que todo el mundo tenía tiempo Para poner un me gusta Para compartir una idea del otro Para visitar la página De un amigo Y yo me acuerdo Cada uno estaba en 15 Grupos de WhatsApp ¡Ah! No, grupo de WhatsApp Pero mirá lo que te acordás Todos los días Te despertabas en 4 o 5 grupos De WhatsApp nuevos Escuchame Yo tenía la misma persona En 15 grupos de WhatsApp diferentes Y cada vez que cumplía años Le escribía ¡Feliz cumple! En cada uno de los grupos Y después le publicaba ¡Feliz cumpleaños! En el muro del Facebook Es que en esa época Había tiempo Para dedicarle a los amigos Vos me estás hablando de la época Que había un McDonald's en cada esquina ¡Oh! Era otro país Otro mundo Vos te acordás lo que era la tarjeta de débito Todo el mundo con la misma tarjetita Para esto Para aquello Para lo otro Cuando los cajeros automáticos Te decían Bienvenido Sirvas a ingresar el PIN de su tarjeta Eso era educación ¿Y vos te acordás? ¿Te acordás lo que era el OVNUS? Los OVNUS ¿Te acordás? Vos llegabas a la parada Y sabías que cada 40 minutos Te pasaba un 370 Qué recuerdo El Montevideo de los contenedores rebosando Éramos la Finlandia del Mercosur El Uruguay de los morrones gordos La Jarrita Térmica del Plata Cuando caminabas por cualquier barrio Y cada 3 o 4 cuadras Había un pare de sufrir Mará ¿Sabés lo que estuve escuchando el otro día? ¿Qué? El primer disco de Rombay ¡Oh! Maramay Rombay ¡Qué tiempo! La época de oro de la cumbia chica Es que estos que tocan ahora No les llegan ni a los talones ¿Y vos te acordás lo que era el fútbol uruguayo? Venían los extranjeros a jugar acá ¿Vos te acordás cómo jugaba el Brasilero Gamalo? Aquel que jugaba en Nacional ¿Qué jugaba el Brasilero Gamalo? Mirá, me parece que lo estoy viendo Se escapa Barcia por la punta Se escapa Barcia Levanta al centro Barcia Se eleva el Brasilero Gamalo Va a cabecear el Brasilero Gamalo Casi siempre pasaba cerquita Pero vos me estás hablando De cuando Loco Abreu Jugaba en El Salvador Pará, pará que sigue jugando Sí, entra faltando 10 minutos Una pelotita en el área, pimba ¿No? Teterito, sí Cumple 72 la semana que viene ¿Y los políticos? ¿Te acordás lo que eran los políticos? Eso sí que era oposición ¿Vos te acordás cómo se paralizaba el país Cuando hablaba Javier García? ¿Y cuando hablaba Amorín Valle? ¿Pero vos no te acordás lo que era Pablo Miele? No, de eso no me acuerdo yo Qué lindo recuerdo, muchacho ¿Vos te acordás cuando el Frente Amplio era de izquierda? Ah, pero vos me estás hablando mucho más para atrás todavía Mucho antes Montevideo Montevideo 40 años antes Capa media, mediosa y mediante El discurso más bien radical Añorando la vida de antes En busca de un nuevo equilibrio social El murguista de paso anhelante Entre el sueño de ayer y el actual Un tablado amateur como antes Pero con un sueldo de profesional En el estado McDonald y el Zunca Micro lluvia, la marcha, camión Carnavales serán los de nunca Lo más clásico es la discusión Está hablado a la calle el reflejo Lo masivo con lo popular Lo furtivo y festivo está lejos Muy lejos Muy lejos De aquellos cumples para reflexionar Y la eterna carencia campante El estado recicla puntual Y una izquierda como la de antes Con su vieja actitud maternal Capa media, mediosa y mediante Eximiendo su voz radical Busca vida como la de antes Pero con un nuevo equilibrio social Capa media, mediosa y mediante Eximiendo su voz radical No te sirve nada Busca vida como la de antes No te sirve nada No te sirve nada Busca vida como la de antes Pero con un nuevo equilibrio No te sirve nada No te sirve nada ¿Qué te pasa? Un médico, por favor, Manuel, se siente mal acá. ¡Ah, Lalo! ¿Qué te pasa? ¡Ah, Lalo! ¿Vos sabés qué siento? Como... Es como un... No sé, vos. ¿Qué te pasa? Estás mareado. Tengo una cosa en la cabeza acá. ¿Una cosa en la cabeza? ¿Viste la cabeza que tenés re larga para arriba ahí? Yo lo mismo, en la parte que tengo las ideas, tengo como un... ¿Viste cuando vas por la calle? El momento vas por la calle... Tienes que ver la calle, Manuel. El momento haces cosas redondas y la calle. No lo entiendo, no lo entiendo. Una rotonda en la cabeza. Dijiste rotonda. En el cruce de caminos, donde empieza una rotonda, el sentido se hace norma y hay ideas con destino. Y es aquí que hoy vecino hace pie nuestro argumento, porque llega sin más cuentos lo que en su cabeza hurga, canta y baile con la murga. La rotonda del pensamiento. ¡Uno, que va! Esta es la rotonda del pensamiento. Pienso para un lado y giro para allá. Esta es la rotonda del pensamiento. Giro para un lado y no pienso más. Vengo de anarquismo y agarro por millán. Salir de la rotonda. Salir de la rotonda, demócrata y legal. A ver, arriba las manitos, arriba las manitos y dice, esta es la rotonda del pensamiento. Pienso para un lado y van para su derecha y luego giro para allá, vueltita al final. La segunda parte empieza igual. Esta es la rotonda del pensamiento y después van para la izquierda. Giro para un lado, pero no hagan todo el giro. Vuelven al medio, se cruzan de brazos y dicen, y no pienso más. Brazos cruzados, hombros para arriba y no pienso más. La vamos a ir tirando muchas veces. Por ahí hay murguistas que los van a ir acompañando en el baile, así que está divino para bailar y cantar con la murga. Vamos arriba, ¿están prontos? Un, dos, tres, va. Esta es la rotonda del pensamiento. Pienso para un lado y giro para allá. Esta es la rotonda del pensamiento. Giro para un lado y no pienso más. Vienen muchos autos que me van apurando. Busco maniobrando democracia social. Sigo en la rotonda y doblo porque siento que si no estoy atento salgo más vertical. Esta es la rotonda del pensamiento. Pienso para un lado y giro para allá. Esta es la rotonda del pensamiento. Giro para un lado y no pienso más. La rotonda, la rotonda. Viene precioso. Mirá lo que es el teatro de verano, Lalo. Se re enganchó la gente. En esta parte que decimos la rotonda. Podemos hacer pogo. A ver, pogo, pogo. Eso, pogo, pogo. El que sabe hacer danza contemporánea. Hacer danza contemporánea. Danza contemporánea. Eso, tai chi. Tai chi. Zumba. Zumba. Libere el cuerpo, haga lo que quieran. Mientras cantan los solistas, si quieren pueden practicar el típico paso murguero. Este que están haciendo acá los murguistas. Este es el típico paso murguero. Eso lo hacemos mientras cantan los solistas, que ahora viene uno justo. Así que seguimos con el paso murguero. Adelante, solista. Un, dos, tres, va. Si el tránsito es despenso, está bravo pa' seguir. Y por las bocas calles no se puede salir. El traza dar las vueltas tratando de zafar. Pero los pensamientos no paran de girar. Esta es la rotonda del pensamiento. Beso para un lado y giro pa' allá. Esta es la rotonda del pensamiento. Giro para un lado y no pienso más. Todos los sindicalismos van autos al revés. Pa' mí cambio la flecha, o yo no agarre bien. Yo sigo en la rotonda, todos manejan mal. Agarro democracia, pero es peatonal. La rotonda, la rotonda, la rotonda. El que trajo en un chaco, el que trajo en un chaco. Puedo sacar en un chaco, ahí está. Vamos, vamos, es. Se re enganchó la gente, Manuel. Se re enganchó. Un disparado. Tenés mejor cara. Yo sabía que te iba a hacer bien la rotonda del pensamiento. Y se viene el final. Se va a la última. Y le vamos a proponer un nuevo ejercicio. En la parte que dice, y no pienso más, cada uno de los murguistas va a marcar una imagen final. Yo, por ejemplo, voy a decir, y no pienso más. Esa está buenísima. Yo voy a hacer esta que me lo enseñó mi hijo, y no pienso más. Y cada uno de ustedes, el público, debe marcar su propia imagen. Cada uno hace una pose de final de canción, la que le salga. ¿Están prontos? Vamos, vamos. ¿Nos vamos? ¿Nos vamos? ¿Nos vamos? ¿Nos vamos? Dale, vamos. Un, dos, tres, nos vamos. Esta es la rotonda del pensamiento, pienso para un lado y giro para allá. Esta es la rotonda del pensamiento, giro para un lado y no pienso más. Pero excelentes poses de final de canción se vieron por acá. Muchas gracias a toda la gente que se enganchó a bailar la rotonda. Montevideo, 30 años más tarde. Sí, yo me acuerdo de aquel año, hay una anécdota, una anécdota fabulosa que nos pasó en el tablado este, el de, el tablado este que está ahí en el, en el, ¿cómo se llama el tablado? El tablado, el tablado este que está ahí en, ay, ay, el tablado este que lo conduce, el que conduce salió en los, en los paroí, en los paroí, el, el, ay, ay, la puta madre. El tablado este que está en la avenida, este donde está el monumento al, el monumento al, este, ah, está, me olvidé de la anécdota. Perdón, este, queda para la próxima. No, sí, lo que me acuerdo de aquel año es que antes de la retirada se encendían las luces y yo hacía un enganche que era una verdadera porquería. Montevideo. A 40 minutos de haber comenzado la actuación. ¿Quién anda ahí? ¿A dónde va este canto? ¿Quién anda ahí? Un pensamiento hace algún tiempo enmudeció, perdido en lo profundo. Como la sombra de algo que hay que recordar, que en mí hoy, de todo el mundo. Vino a pedirme que lo cante y yo no sé si puedo y quiero hacerlo. Un pensamiento que no encuentro y que quizás solo quiero perderlo. Otras ideas empezaron a llegar, antes presentimientos. Tímidamente transforman nuestro pensar, nos cambian desde adentro. Van contagiándose de un tiempo y un lugar, donde antes fueron nuevas. ¡Van agotándose y se van quedando atrás, siendo lo que uno espera! ¡Y quiero dar, y quiero tus delirios carnavaleros! ¡Cervacidad, mi tenue luz, en los ojos de pedreros! ¡Y quiero dar, y quiero tus delirios carnavaleros! ¡Van agotándose y se van quedando atrás, ser delirios carnavaleros! ¡Van agotándose y se van quedando atrás, ser delirios carnavaleros! ¡Van agotándose y se van quedando atrás, ser delirios carnavaleros! ¡Van agotándose y se van quedando atrás, ser delirios carnavaleros! Dilemas, que inventar algo, que cantar esa cosa buena. Mi canto, mi duda, canto más fuerte, más debilidad desnuda. Aprendí a escuchar, darle voz al otro, que no se animó, que la vio pasar. Y lo que pasó, pasó de bobera, a lo que queda venir, no alcanza el tiempo que quedó atrás. Viste la cuestión, que andas sin misterios, de tomar en serio, lo de disfrutar, de querer sumar, compartir camino. Y un instante repentino, que se vuelva forma de andar. Por eso anda por ahí, lo que queda por jugar. Por eso anda por acá, aquella otra realidad. Es para reconstruir, todo lo que camine, no hay nada que construir. Es solo de imaginar. Una y otra vez, se encuentra una canción, se encienden las ideas. Se fue carnaval, y puedo hacerlo yo, lo puede hacer cualquiera. Pensar, cantar, ensayo y error, la vida entera en la canción. Una y otra vez, se encuentra una canción, se encienden las ideas. Se fue carnaval, y puedo hacerlo yo, lo puede hacer cualquiera. Pensar, cantar, ensayo y error, la vida entera en la canción. Una y otra vez, se encuentra una canción, se encienden las ideas. Se fue carnaval, y puedo hacerlo yo, lo puede hacer cualquiera. Tu cabeza, cantar, cantar, pensar, ensayo y error, la vida entera en la canción.